El canciller de la República, Jorge Arriaza, instó a los gobiernos del mundo a respetar los resultados del próximo comicio electoral del 20 de mayo. A través de su cuenta en Twitter, el ministro publicó varias fotos de los candidatos durante su campaña electoral, afirmando que la misma transcurre en paz, por lo cual sus resultados deberían ser respetados. El pronunciamiento lo hace en medio de las declaraciones ofrecidas por la Eurocámara y otros países de la región, quienes han manifestado su rechazo a dichas elecciones y han solicitado su suspensión inmediata.